Hola chicos de youtube como estan? AYATJ Hola chicos como estan? Enfrentenme en el dia de hoy Les traigo un nuevo ZOLU Con el clan HOME Versus New Day New Day Clan HOME maldito Clan HOME Se me esta laggiando Si Eso es FPS HOME HHUEPUCHA HOME Dos para izquierda Cargale man que feo Cargale Pero esta es imparable Tu no necesitas balas Cargale Una huevo nada vale Y que? Cálmate Mira que esta grabando Te van a banear Te van a banear Y que esta jugando bien Ahora ZOLU esta jugando bien Dejamelo 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 Esto se llama Goya Maldito Dejamelo Ok pila 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 Ah joder Que su mano Goya Cocoya No puedo coger el 94 Tuyo 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 Ahí Están las super piedras Mira que tiene AN Esa es mierda Pega duro Vamos a ver cual pedra es mejor Si si Dale 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 Eh marico se ha pegado duro Ah se ha pegado duro Tres locas A libre de la cazada Toma te mato Goya Déjamelo dámelo con la pistolita Déjamelo Maldito Y Estoy pegando por ese chavo Eh Pero no te atravases así Mamon Dejamelo Uff Caraca A ver La oscuridad siempre debe estar conmigo. Agarra el gachano, viene una bala. Ya marico, ya tiene mucho descontrolado. ¡Ah, mardito! ¡Esto se va descontrolado! Mira que está en un envase. ¿Está ahí? Bueno, ya. Está en un envase de la N. Queda el de base, queda el de base. Agarra el bolsito, agarra el bolsito. Un insignia. ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Ese hecha está completito! No le bajé nada a vida. Yo sí, yo sí le quité burdel, le saqué dos. Un olor. Ahí está en una uña. Estaba ponerme a estar con más sapos. Marico, dale. Quédate en un solo lado, marico. Espérame en un solo lado, sapos. No jodas. Puede ser que lo quiebran. Sí. ¡Te va ahora! ¡Te va ahora! ¡No! 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 No, marico, le quité... Le alcancé a quitar 80. ¡No! 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 Bueno, lo que creo que está en caja de madera metálica. No, no, no. Pequeña, pequeña. Pequeña, pequeña. ¡No! 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 En ate un poquito ¡Qué no! ¡Bájale, qué pro, chamo! Estás demasiado pro. ¡Huebona! ¡用e, metí con lo acá! ¡No! ¡Lole... ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡ camarada! ¡No! ¡No! ¡En énagantos estas dos imitareccias! ¡Es pro, vale! ¡Estamos pro! Dale mamón Bueno, dale Espero al chico le haya gustado este CW Nos vemos en la próxima, despídense www.tube.com